Bueno, mis amores, ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes se han de acordar, el día de ayer hicimos nuestra carátula, ¿verdad? Algunos dibujaron una máscara y otros dibujaron la tical. Ok, el día de hoy, chicos, vamos a empezar con nuestro repaso. Así que, por favor, escribimos repaso y escribimos la fecha del día de hoy. Los que deseen utilizar lapicero pueden escribir con lapicero, ¿ok? Y escribimos en letra de molde, chicos, ¿ok? A quien se le haga más fácil. Quien quiere escribir en letra de carta, también puede escribir en letra de carta, ¿ok? Muy bien, colocamos repaso y la fecha del día de hoy, que hoy es 19 del 1 del 2022. Muy bien, a ver, supongo que como ustedes ya son de tercero, ¿verdad, chicos? Ya saben qué significa 19 del 1. ¿Qué mes significa el 1? De enero. De enero. Exacto, muy bien. Del mes de enero. Muy bien. Del mes de enero. Hoy es día 19 del mes 1, que es enero, del año 2022. ¿Ok? Así que colocamos, por favor, repaso y la fecha. Bueno, lo siguiente que vamos a escribir es ejercicio 1. ¿Ok? Luego de este ejercicio, vamos a hacer algo que también he estado haciendo con los demás grados, pero este es para que ustedes me cuenten, ¿ok? Van a escribir lo siguiente. Y vamos a escribir cómo nos sentimos. Y cuando hicimos eso, nos sentimos felices, tristes, enojados, con miedo, asustados, ¿sí? Vamos a escribir cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente parte del ejercicio dice así. Dibuja dos de las etnias de Guatemala. ¿Se acuerdan que eran cuatro? A ver, ¿cuáles eran esas cuatro? A ver, una. Mis, disculpen, que era una etnia, ya no me acuerdo. De los pueblos, mi vida. De los pueblos de Guatemala, que eran cuatro. ¡Mallas! ¡Mallas! ¡Majas! 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 ¡Suelta uno! Este, yo sé cuál es. ¡México! ¡México! ¡México no es su país! ¡México! ¡Majas! Muy bien, excelente. Mayas, ladinas, shinkas, garifunas. Muy bien, excelente, sí, es mayas, shinkas, garifunas y ladinos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar dos, chicos, ¿ok? Por ejemplo, yo les coloqué acá. A ver, ¿alguien sabe de qué etnias este traje? ¿De cuál de esas cuatro? ¿De los shinkas? Exacto. Mayas. No, es de los shinkas, es de los shinkas, muy bien, es de la etnia shinkas. ¿Y este vestuario de qué etnia es? Misios, mayas. Mayas. Mayas, exacto, es de la etnia maya. Mayas, muy bien. Entonces, yo coloqué aquí estos dos, pero ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Incluso pueden elegir el de ladinos, ¿sí? Que somos nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros nos vestimos. O pueden hacer los dos que están ahí en la pantalla, mis amigos, ¿ok? Así que empecemos, pues. A ver, chicos. Luego de dibujar, deben describirle qué etnia es a cada dibujo. Por ejemplo, aquí, en la primera, si ustedes dibujaron esta, deben escribirle abajito o a un ladito, donde tengan espacio, qué etnia es, que es la shinkas. Y también, igual con la maya, ¿verdad? Igual si eligieron alguna de las otras dos, describen ladinos o describen garífulos. Muy bien. El día de hoy, mis chicos, nos vamos a quedar aquí porque ya no nos va a dar tiempo de hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? El día de hoy, sí vamos a enviar foto, ¿ok? El día de hoy, sí se envía foto, por favor, me la envían a mi messenger, ¿de acuerdo? Muy bien. Este, con lo de lectura, yo se los voy a estar publicando hoy en la tarde en modo, mis amores, para que ustedes recuerden de tener su hojita lista para mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.